¿Quién de ustedes no ha soñado con un país mejor, en paz, en el que sus ciudadanos participen plenamente de su vida académica, social y ciudadana? Para esto es que realizo el trabajo en lenguaje en los primeros grados de escolaridad, lo cual me implicó una transformación en la enseñanza, para ello tuve que iniciar una nueva formación y esto se lo agradezco a la red Pido la Palabra del Tolima. En el aula se abren espacios diarios de conversación, lo cual construye la voz de los estudiantes y les vincula diversos espacios de habla, se vinculan también a la lectura y a la literatura mediante diversas prácticas y modalidades como la lectura en voz alta de la docente, de los estudiantes, la lectura silenciosa, compartida, comentada en familia, lo cual construye los lectores que requiere este país y los vincula al mundo de la cultura escrita. En las prácticas de escritura se realizan registros cotidianos pero con sentido como la fecha, la agenda, la asistencia, pero también la construcción de textos completos y que tienen una estructura, un sentido, un propósito y para destinatarios reales. Esto permite que accedan a la convencionalidad y que comprendan cómo funciona el sistema de escritura. Con todo esto se ha logrado que los estudiantes permanezcan en la escuela, pero además que se promocionen en los grados que siempre eran repitentes y desertores por tener un fracaso en la lectura y en la escritura. También se ha construido toda una comunidad académica con docentes de diferentes instituciones educativas, de redes, de universidades, del PTA que se acercan para conocer sobre los sólidos avances de los aprendizajes de los estudiantes en lenguaje. Con todo esto siempre afirmo que transformar un aula tan sólo se puede hacer cuando se transforman las concepciones de los docentes y para ello es indispensable la sistematización y publicación de las experiencias de los maestros. Así que otorgarle un estatus al lenguaje, el que requiere en la formación de los ciudadanos para que se vinculen a la vida social, académica y ciudadana, es el aporte a un país mejor, en paz y un derecho de los niños desde los primeros grados de escolaridad, verdadera razón de ser de nuestra labor educativa como maestros. Gracias. 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 Gracias.